A ver, ¿cómo cambiaron también los tiempos? Porque es diferente la paternidad. Me imagino que fueron diferentes. Vamos a ver con el test. Yo estoy seguro que sí, pero la última vez fue hace casi 50 años. Por eso cambiaron los tiempos. No había tablets, por ejemplo. Vamos con la primera placa, por favor. ¿La tenemos producción? Sí. Dice, ¿a qué hora se tiene que ir a dormir Emilio? A, que se duerma a la hora que quiera o cuando le da sueño. B, a las 8 p.m. Tiene que estar durmiendo sin falta. O C, no hay un horario fijo, pero es importante respetar el reloj biológico y establecer una rutina tranquila antes de acostarse. B, corregido a las 9. A las 9 está durmiendo. A las 9 está durmiendo. Mirá, qué bien. ¿Cómo lo logran? Bueno, a las 3 nos dormimos todos. Comemos a las 7. Ay, qué lindo. Comemos a las 7 porque yo me levanto a las 4. Claro, claro. Comemos a las 7 y a las 9 ya estamos con la cabeza en la almohada. Pero todavía lo tenemos que sacar del cuarto. Y ponerlo a dormir en su cuna. Cosa que yo no sé si es por Emilio o por la madre que no se va. O sea, ahora están en colecho, digamos. Ahora está al lado. En una cuna al lado. Sí. En la misma habitación. La mayor parte del tiempo. Salgo cuando se levanta y pide pasar porque cuando yo aparezco, cuando yo me despierto a las 4, suele estar atravesado en la cama de una forma que a mí me queda un cachito así. Pero también se disfruta, digo, porque hay muchos que están de acuerdo, que no, que sí. Mirá, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Yo lo estoy disfrutando mucho a mi hijo porque tengo las preocupaciones lógicas de todo padre, más las preocupaciones de un padre que sabe que lo va a poder acompañar durante un tiempo. Y qué bueno que se está ocupando de todo lo que puede durante el día de hoy. Pero es malo que lo disfruto que la preocupación que me genera. ¿Y te notás más flexible con Emilio que con otros hijos? Vos sabés que no me... te mentiría, pero no me acuerdo cómo era. Creo que estoy más pendiente de él. Más pendiente. Sí. Por ejemplo, lo voy a buscar al colegio y lo voy caminando con él dos veces por semana, nos vamos caminando antes de subir al auto dos cuadras. Y en esas dos cuadras, bueno, él fue orgulloso paseando con su papá y yo fui orgulloso paseando con él, ¿no? Claro. Y le voy contando los árboles, las hojas, lo que vamos viendo, los ferros, la calle, cómo cruzar. Por supuesto, no aprende cómo cruzar. Pero yo le voy diciendo lo mismo, ¿no? Bien. Tenemos la segunda placa. A ver. Sí. ¿Es aconsejable darle la tablet a un bebé? A, sí, porque se distrae y te deja cenar tranquilo. B, no, porque puede entrar al home banking y vender dólares al precio. ¿Oficial? O C, los dos primeros años de vida el niño está desarrollando su psiquismo y necesita un vínculo de interacción con un adulto. La respuesta oficial es C. Sí. Pero. Pero. Pero durante el día, primero, yo no estoy todo el día con él. Y segundo, hay algunos momentos en que se pone insoportable, ¿no? Entonces. Hoy todos somos Alberto. La verdad. No, pero el que te dice otra cosa. Te mientes, sí. Y, sí, está. ¿Y cómo sofocás ese momento? No, bueno, en general, conmigo y con la madre se entretiene. Pero hay momentos en que los dos estamos con algo. Y la única, bueno, la gente de casa, cuando nosotros no estamos, suele ponerle la tele, ¿no? Que no debería ser, pero bueno, pero es. Es la realidad, ¿no? Es decir, ¿cómo le decía a un chico que no tenga acceso al teléfono si la madre está todo el día con el teléfono? Y yo cuando vengo, mucho menos, pero bueno, la madre está más tiempo en casa y él tiene acceso a ver el uso del teléfono. Claro. Entonces, sí, 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 que no conozca el teléfono. ¿Y cómo no hace para no conocerlo? No, claro. Entonces, son respuestas a medias todas, ¿no? Sí, señor, pero vamos con la tercera placa. Mirá, el último berrinche lo hizo en un restaurante. La verdad que fue duro, pero bueno, la madre lo sacaba, ¿no? La madre lo sacaba porque era un papelón. Ahora papelón ya, gris, escándalo. Era un papelón, era un restaurante medio paquete, además, con gente que había un invitado que era medio paqueta. Entonces, no, es una cosa, ¿viste? Que cuando no pega en una cena, pero en general, por ejemplo, este sábado salimos a cenar y se lo banca bien. Solamente de todas las veces que salimos a cenar con él, que habrá sido 15, 20 veces, solamente una o dos veces. Un solo berrinche. Y lo llevaron a dar una vuelta, así que era la cena. No, se lo banca, sí. También el promedio. También la estadística, entonces. ¿Cómo? También la estadística. Está bien, porque no es una cosa insoportable. Y bueno, y lo que pasa es que los sábados antes teníamos una chica que lo adora y él la adora a la chica, pero se enfermó en este momento. Y bueno, hay dudas a quién traer. Pero bueno, alguien tiene que venir los sábados, ¿no? Claro. Pero estamos en esa conversación familiar, ¿no? Me gusta. Muy bien, la próxima. A ver. ¿Hasta qué edad los hijos pueden dormir con los padres? A, hasta que traigan a su pareja a dormir a casa. B, nunca, porque pueden mojar la sábana. O C, no es aconsejable que duerman con los padres. Ninguna de las tres, ya lo contó. Yo creo que en el caso nuestro va a ser A, este... En el caso también, no te preocupes. Creo que también estamos todos en la misma. Yo creo que cada uno lo saca cuando puede, ¿no? Que lo vas viendo, porque es también el balance que uno hace uno mismo, cómo se siente. Por ejemplo, yo llego a la noche y yo estoy con él, salvo los días que voy a buscar al colegio, a las cinco estoy. Yo tomo mi clase de baile en general a las cinco y media. Y a las seis y media, siete y me los cuartos, ya empiezo a estar con él. Y cada vez me puse a estar con él hasta la última hora. Entonces, lo ideal sería que yo lo llevara a su pieza a las ocho y le contara un cuento y se quedara ahí. Bueno, no pasa, por favor. Lo ideal nunca aparece. Eso sería, por eso te digo, lo ideal sería eso, ¿no? Otra placa, por favor, Nahú, la última. Sí. Emilio no quiere comer alimentos saludables. ¿Qué haces? A, nada, ya se va a cansar de las hamburguesas. B, le decís que vas a llamar al hombre de la bolsa o al cuco. O C, le explicas que si no se alimenta bien, no va a poder tener hijos a los 83 años. Es muy bueno el tema. Esperá, la pregunta que yo te digo, ¿existe todavía para los chicos el hombre de la bolsa o el cuco? Ah, una cosa de la producción. Sí. No sé, pero a mí te lo utiliza. Sí, yo lo utilizo. Nosotros lo usábamos todo el tiempo con carnetto. No usas. Bueno, yo te cuento. En general, lo que hacemos es ponerle, yo trato de hacerle primero las cosas saludables. En general tiene casi todo saludable, pero a él le gusta mucho el queso. Hay un queso para él, pero él quiere mi queso. Entonces, si él come de lo que él tiene, yo le doy un pedacito de mi queso. Vamos negociando eso. Pero vos viste que en las fiestas infantiles, no quiero dar marcas, pero parecen papá frío. Las snacks. Claro. Las snacks. Cosa que vos recomendás que no comamos los grandes. Por eso, yo lo que les sugiero a las madres es que se junten entre ellas y armen como una especie de piquete cuando va a haber una fiesta. Primero, que no hagan fiesta cada vez que un chico tiene cumpleaños, porque si son 20 chicos en un aula... Claro, son 20 fiestas. Son 20 fiestas. Entonces, lo que yo les digo... No, pero doctor, ¿cómo no va a festejar cada uno su cumpleaños? Por eso, mirá, acá estoy con Emilio haciendo... Haciendo a Emilio. Qué vitalidad.